Ahí estamos, y voy a compartir pantalla. Bueno, ahí están viendo, ¿no? Sí. Bueno, voy a empezar un poco atrás, voy a empezar porque esto es... Voy a empezar con lo último, que terminé la clase pasada, que fui un poco rápido. Bueno, la clase pasada terminamos hablando de spin. Entonces, bueno, ahora espero que esta clase se entienda un poco mejor esto que empecé diciendo, bueno, en mecánica clásica también a veces se hace, se habla de spin como momento intrínseco, también a veces se habla, ¿ok? Pero en realidad dijimos que uno, eso que uno llama intrínseco tiene que ver con que las partículas no son puntuales. Cuando uno tiene un objeto no puntual, puede hablar de momento intrínseco, por ejemplo, de la Tierra, etcétera. Pero si no, y aparte, ese momento intrínseco, en realidad también, si uno lo piensa, ese objeto formado por partículas, por partículas puntuales, ese momento intrínseco va a ser la suma de momentos orbitales. O sea que en realidad en mecánica clásica lo que existe es un momento solo orbital, no hay momentos intrínseco, como va a aparecer en mecánica cuántica. Como un grado de libertad, o sea, el spin, es un grado de libertad adicional que tienen las partículas, que uno, que tiene ciertas propiedades, que a uno lo puede pensar como si tuviese que ver con una rotación intrínseca de la partícula, ¿ok? Porque tiene las mismas propiedades de un momento angular. Entonces uno puede pensar que ese spin tiene que ver con una rotación interna de la partícula. Pero es como una idea naif de pensar la propiedad esta del spin. Es esta idea, no naif, pero que uno siempre está tratando de pensar, uno piensa las cosas en términos de cosas que le son más comunes, y entonces uno, claro, en mecánica clásica el spin, como existe en mecánica cuántica, no existe. Entonces uno lo piensa como una rotación intrínseca, pero no es exactamente eso. Bueno, entonces, nada, el spin tiene todo el álgebra de un momento angular, que este es el álgebra, cuando digo el álgebra es, el spin es un vector, ¿ok? Donde las componentes de ese vector no conmutan entre sí, o sea, tienen esta regla de conmutación, y los autovalores, o sea, cómo uno puede describir este vector, es a través de dos operadores, que es el módulo del vector, y una de las componentes. Y uno tiene la base, ¿ok? Y tiene, bueno, ahora bien, esa base, que uno sabe, digamos, esa base depende de dos números cuánticos, que a uno lo llama el S y el M, uno está relacionado con el módulo del momento angular, y el otro con la componente en Z, bueno, esa base no es un estado que uno lo puede escribir en coordenadas espaciales, ¿ok? Que es lo que dije acá, ¿no? Ay, perdón, no estoy... Ahí estoy. Es como dije en la transparencia anterior, que no depende de las coordenadas espaciales. O sea, estos estados, yo no los puedo escribir como funciones espaciales. ¿Ok? Pero tienen todas estas propiedades, esta álgebra que estoy mostrando acá, y el spin, acuérdense que ahora va a tener sentido porque el spin sí puede ser entero o semi-entero, el módulo, o sea, el número cuántico relacionado al módulo del momento angular. ¿Se acuerdan que en el caso de si yo tengo un momento angular orbital, vimos que los autoestados, o sea, estos objetos, si el sistema, si es un momento angular orbital, estos objetos son los armónicos esféricos. Y los armónicos esféricos, el L y el M, el L tiene que ser un número cero, uno, o sea, entero, natural, o el cero. ¿Ok? Y el M cumple, o sea, que va entre menos L y L. Ahora, el spin no, el spin sí puede ser semi-entero. ¿Ok? Y el S puede ser cero, un medio, uno, tres medios, etcétera, etcétera. O sea, puede ser un entero o un semi-entero. ¿Ok? Bueno, entonces uno dice... Perdón, una pregunta. No me queda claro cómo, o sea, es un vector S, S, M, S por M, con este símbolo. S, ¿cuál? El S por M, lo que multiplica al S. ¿Esto que está acá? Sí, eso, claro. No, bueno, este es el estado, ¿no? Esto, acuérdate que así nombrábamos a los estados en el espacio de Hilbert. Esto es lo que se llama un Ket. Acuérdate cuando vimos el formalismo. Ah, porque esto es Hilbert, claro. Este es el espacio de Hilbert, ¿ok? Ahora se va a entender, ahora se va a entender más. Vamos a ver lo siguiente. Supongamos que agarramos el caso de spin 1,5. ¿Ok? Digo, tengo una partícula que tiene spin 1,5. ¿Está? Bueno, si, ¿eso qué quiere decir? Si yo digo que tiene spin 1,5, quiere decir que este S de acá, que estoy mostrando acá, vale 1,5. Ahora, ¿cuáles son los posibles M que voy a tener? ¿Cuáles son? Si yo ahora tengo el S que vale 1,5. ¿Cuáles son los posibles M? Acuérdense que, dado el S o el L va, no, porque fíjate que el M va entre menos S y S saltando de a 1. Es 1,5 y 1,5. Más 1,5 y menos 1,5. ¿Ok? Entonces vos fíjate que una partícula que tiene spin 1,5, la base, el espacio de Hilbert, ¿cuántos elementos va a estar formado? ¿Por cuántos elementos? Dos. Dos. Muy bien. Exactamente, dos. Esta es la base del espacio de Hilbert. ¿Ok? Cualquier estado de spin tiene que, digamos, lo puedo escribir en términos de esa base que tiene dos elementos. ¿Ok? Ahora, fíjate que es interesante porque nosotros trabajamos con bases continuas, ¿Ok? Con la base X que era continua, trabajamos con problemas que tenían infinitos estados, ¿Ok? Por ejemplo, el oscilador armónico, los autoestados, el espacio de Hilbert del oscilador armónico. ¿Cuántos estados tiene? Infinitos. ¿Ok? Numerables. ¿Ok? La energía está cuantizada. Acuérdense que tengo estado fundamental, después al estado fundamental le aplico a Daga, tengo el primer excitado, le aplico, ¿cuál es la energía del primer excitado? H barra omega por tres medios, o sea, el estado del cual es el fundamental, es H barra omega sobre dos. Y bueno, tengo todos los estados que están numerables, pero son infinitos. Fíjense que en el caso de una partícula de spin un medio tengo nada más que dos estados. Ese es todo el espacio Hilbert. ¿Ok? Entonces, acá a ver si se entiende un poquito, espero que se entienda igual, esto lo van a hacer en práctica, lo van a hacer con todo detalle. ¿Cómo escribo, por ejemplo, el estado, la parte de spin de una partícula que tiene spin un medio? Y bueno, va a ser una combinación lineal de la base. O sea, va a ser un número por el primer elemento de la base, más un número B por el otro elemento de la base. Donde, fíjense que acá cada uno de estos elementos, en realidad, esta base, bueno, este elemento le pongo, lo llamo el vector 1,0 a este y a este el 0,1. ¿Ok? Entonces, bueno, cualquier estado de la parte de spin la puedo representar con un vector que tiene dos componentes. El primer componente es cuánto tengo del primer elemento de la base y el segundo cuánto del segundo elemento de la base. Y acá es importante, ¿no? Obviamente acá lo que falta es la normalización. El estado tiene que estar normalizado. Entonces, el módulo tiene que ser 1. O sea, que el módulo de A cuadrado más el módulo de B cuadrado tiene que ser 1. Eso no está puesto acá, pero tiene que ser 1. Entonces, ahora, a ver, una cosa que vimos en formalismo. Una vez que tenemos determinada la base, los estados se representan como vectores. ¿Y los operadores cómo se representan? ¿Cómo dijimos que se representaba? Un operador en una transformación lineal. ¿Cómo lo represento? Con una matriz. Con una matriz. Entonces, bueno, veamos la matriz, por ejemplo, calculemos la matriz de qué operadores podemos calcular, por ejemplo, del spin. ¿Qué operadores conocemos? O sea, se les ocurre. Bueno, el primero, por ejemplo, es ese cuadrado. ¿Cómo es la? ¿Cuál es la matriz de ese cuadrado? ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, ¿qué sabemos sobre ese cuadrado? Y bueno, si yo le aplico ese cuadrado a este elemento, al primer elemento de la base, ¿qué me da? Y bueno, acuérdense, es esto, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros sabemos, que ese cuadrado aplicado a un estado SM me da H barra cuadrado S por S más 1 por el mismo estado. Entonces, si yo lo aplico al primer elemento de la base, que es menos un medio, es un medio, es el S y el M es menos un medio, y bueno, tengo que hacer un medio y haga un medio más uno. Si hacen esa cuenta, me da tres cuartos de H barra cuadrado. O sea que ese cuadrado aplicado a este elemento, el primer elemento de mi base, me da el mismo elemento y con, porque es un autoestado, por tres cuartos de H barra cuadrado. Esto lo sacan simplemente de esta ecuación que está acá. ¿Ok? Y lo mismo se hace del otro elemento de la base. ¿Ok? Entonces, ahora digo, usted dice, bueno, ese cuadrado va a ser una, si yo lo quiero representar, es un operador, y bueno, va a ser una matriz. Una matriz, si mi espacio de Hilbert tiene dos elementos, va a ser una matriz que cuántos elementos va a tener. Cuatro, va a tener, va a ser una matriz de dos por dos. Perdón. ¿No? Entonces, bueno, tenemos que ver quiénes son estos elementos. A, D, E y F. Y bueno, ¿cómo los encuentro? Y bueno, yo digo, si agarro esta matriz, se la aplico al primer vector, al xi más, que es el 1,0, ¿qué me da? Me da un número por el 1,0. O sea, si se la aplico, bueno, este es el xi más, si le aplico esta matriz al 1,0, me da algo por el 1,0. Y si le aplico al 0,1, me da algo, el mismo, tres cuartos por el 0,1. Y bueno, si hacen esta cuenta, fíjense que hacen esta cuenta, esto por esto, ¿qué me da? Si hago esta, esto es un producto, me queda C por 0, más D por 1. Eso que me da, D. ¿Ok? ¿Qué es esto que está acá? Acá está puesto al revés. O sea, si hago esta multiplicación, ¿no? Esto me da, me da D, y esto me da F. Y entonces acá, fíjense que me queda una ecuación. ¿Qué me dice esta ecuación que está acá? ¿Qué me dice esta ecuación? Que D va a tener, y F, ¿qué es? Tres cuartos de H barra sobre 2. Y lo mismo, si hacen la multiplicación acá, esto está invertido, está mal escrito acá, ¿no? Porque fíjense que hago este producto, hago C por D, por el, C por 1, más D por el 0, me da C. Entonces, es esta que está acá. O sea, están invertidos estos dos. Este va acá abajo, y este va acá. Bueno, acá entonces, fíjense que me queda, que D es 0, y F es esto, y acá me queda que C es esto, y E es 0. Y bueno, con eso acá tengo, saco quién es S cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí ya tienen la representación matricial de S cuadrado. ¿Ok? Bueno, lo mismo puedo hacer para otros vectores. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, puedo agarrar para SZ, ¿Ok? De nuevo, SZ yo sé como que le hace al más. Me da H barra sobre 2 por el más. Y SZ al menos me da menos H barra sobre 2 con el menos. Y bueno, con la misma historia, digo, SZ es una matriz cuadrada con cuatro elementos, haciendo lo mismo que hice acá, lo hago para SZ y obtengo que SZ es esta matriz. ¿Ok? Una pregunta, por ahí es muy tonta, pero ¿cómo se mide el spin, ese cuadrado, ese Z, estas cosas? Entiendo que serían parte de un COC por los autovectores que veo ahí, por las autofunciones, pero entonces serían todos observables y tendría que poder medirlos. ¿Cómo se hace? Muy buena pregunta. O sea, vos me preguntás ¿cómo hago en un experimento para medir el spin? Claro, sí. Bueno, ahora vamos, si me aguantás 10 minutos, es la idea. Ahora te lo voy a mostrar. Gracias. Bueno, entonces, nada, lo mismo, acá, esta cuentita es un poquito, es un poquito, bueno, sigan, acá entonces ya encontramos quién es ese Z, la matriz de ese Z. Y ahora digo, bueno, yo quiero calcular, por ejemplo, puedo querer calcular quién es ese X y ese Y, ese Z, bueno, ese Z ya lo conozco. Y bueno, acá lo que hace es calcular ese más y ese menos, con las propiedades de ese más y ese menos, que las conozco, ¿no? Porque ese más y ese menos están acá. Ese más y ese menos, esta es la aplicación, ¿ok? Que me sube y me baja. Y bueno, usando eso, obtengo que esta es la representación matricial del S más y esta es la de S menos. Una vez que tengo eso, ¿ok? Que de nuevo, es agarrar y decir, supongo que S más es una matriz cuadrada con cuatro elementos que no lo sé, pero sé que S más aplicado al vector menos, que es el vector el Xi menos, es el 0,1, me da H barra por el 1,0. y bueno, y el S más y tengo que el S más aplicado al más me da el 0, y bueno, con esas saco estas, quien es la representación matricial del S más y el S menos. Esta cuenta es simple, o sea, prueben a hacerla, van a ver que les sale, o sea, simplemente es lo mismo que hice acá, ¿ok? Bueno, y con eso, ya sé que la relación entre el S más y el S menos y el Sx y el Xi, entonces sabiendo que el S más y el S menos son esto que está acá, ya sé quién es el Sx y el Xi. Y entonces ahí voy a definir, que lo van a ver en un montón de lugares, las matrices, o sea, si agarro el Sx, por ejemplo, y lo divido, le saco el h barra sobre 2, me van a quedar definidas quiénes son las matrices de Pauli, ¿ok? Que es simplemente las matrices de un spin y un medio, el Sx, el Xi, el Sz, pero me saco, divido los elementos de matriz por h barra sobre 2, ¿ok? Y entonces estas van a ser las matrices de Pauli que las van a ver escritas en un montón de lugares, ¿está? La matriz de Pauli por h barra sobre 2 es el Sx, el Xi, el Sz, ¿está? ¿Alguna pregunta por acá? Yo tengo una duda, ¿por qué? Esto se hace con el spin un medio, pero ¿por qué no con el spin uno, tres medios, etcétera? A ver quién contesta eso. Porque es más fácil eso. A ver otra pregunta, a ver otra respuesta posible. Para mí, o sea, se puede hacer como cualquier spin, capaz que te va a crear una matriz más grande. Creo. Sí, las dos respuestas están muy bien, las dos respuestas están muy bien, pero esto me da también a la pauta de la importancia del spin un medio de estas bases de dos estados es fundamental en todas estas tecnologías cuánticas que se hacen ahora. ¿Ok? El sistema cuántico más simple es este sistema de dos estados, ¿ok? Que se llama qubit. ¿Ok? Y que es esencialmente un, podemos pensarlo como un spin, ¿ok? De spin un medio. ¿Qué es el más simple? ¿Ok? Y, bueno, con eso, digamos, podemos hacer un montón de cosas. De hecho, una computadora cuántica es, si bien uno podría hacerla de objetos más complicados, en general está formada por qubits, o sea, por sistemas de dos estados, como esto que estamos viendo acá. ¿Ok? Pero, pero nadie impide hacer, podríamos hacerlo para spin uno, spin tres medios, para lo que y no habría ningún problema, serían simplemente las matrices son más grandes. ¿Ok? Este es el más simple. ¿Ok? Hoy justamente hablaba con Milton de algo que me parece interesante decírselos, que es nosotros, creo que se los conté la otra vez que había visto que estamos enseñando la mecánica cuántica la estamos enseñando mal. Estamos enseñando la mecánica cuántica en general, digamos, por lo menos este enfoque, el enfoque del Griffiths, el enfoque que le dimos a la materia, es un enfoque muy semiclásico, es un enfoque de hace mínimo 50 años, cuando lo que estaba en boga era la física atómica y molecular. Fíjense que yo les hablé del átomo hidrógeno. Y fíjense que recién hoy, que es la última clase, les presento al sistema cuántico más simple que es una partícula de spin-1 medio. Sin embargo, en cualquier libro moderno de mecánica cuántica empieza con este sistema. La primera clase hablaría de este sistema. Porque hoy todas las tecnologías cuánticas lo que usan es este tipo de sistemas. Los más simples, esta es la piedra fundamental de cualquier tecnología cuántica. Entonces nosotros estamos en un punto estamos encarando lo encaramos digamos como de una manera que creo estoy muy tentado al cuatrimestre que viene cambiarla completamente y empezar desde acá. Empezar desde porque esencialmente es como leía la otra vez ustedes van a ser ustedes van a tener trabajo con suerte van a conseguir van a al terminar la carrera van a ser ideales para irse a trabajar a una empresa que haga tecnologías cuánticas. y entonces la formación de ustedes debería estar como 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 basada en 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 este tipo de cosas más que en el átomo de hidrógeno. Fíjense que nosotros empezamos con no sé el oscilador armónico que es un sistema que tiene el espacio Hilbert es infinito. Ok. Pero bueno esto es un me fui de pica. Bueno acá entonces esto sería esto es lo que me quedó un poquito ver la clase pasada pero bueno este es un repaso bueno lo mismo esto es una cosa que ya les comenté la clase pasada pero se lo vuelvo a decir ahora capaz que ahora veamos ahora no sé si lo vamos a ver con un poco más detalle pero lo van a ver en práctica seguramente qué pasa cuando tengo una partícula que tiene spin cómo es el estado y bueno el estado de la partícula cuando tengo en cuenta el spin y bueno voy a tener que escribir la parte espacial por la parte de spin que viven en espacios distintos ok la parte espacial la puedo escribir en el espacio o sea es una función que depende del radio vector ok sin embargo la parte de spin de nuevo no vive en el espacio ok y es lo que les venía diciendo cuando empecé a contarles esto de spin bueno ahora veamos un ejemplo un ejemplo que a esta altura debería ser relativamente simple pero que me parece interesante mirar esta cuenta para después ir a una cuenta un poquito más complicada que en general no se ve pero ahora me doy cuenta que está buenísima se las voy a mostrar está en el libro pero que viene la pregunta esta de cómo medimos el spin y la cuestión es la siguiente si si yo tengo una partícula ok que tiene un un momento magnético ok es un momento magnético como está acá que es proporcional al momento angular ok vamos a pensar acá es proporcional al spin eso le genera un torque a la partícula y clásicamente podemos calcular que dado el momento dipolar magnético esa partícula va a tener un hamiltoniano que es el si coloco esa partícula sobre digamos en un campo magnético bueno esa partícula va a tener una energía su hamiltoniano va a ser menos el producto del momento dipolar magnético por el el campo ok si el campo es este es constante ok si el B es constante no no es un campo constante esto después miren la cuenta esto es una cuenta este clásica ok de hecho esto está si quieren después les pasó la hay Griffith escribió un libro también de electrodinámica y hace este cálculo ok pero bueno ahora no no me da el tiempo para escribir digamos agarrar una partícula con con un momento angular ok y y bueno y eso calcular el cuanto es el trabajo cuando le 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 partícula en un campo magnético pero bueno esto lo pueden ver este es el hamiltoniano de la partícula ok esta proporcionalidad del momento se llama factor giromagnético y esto la la explicación del valor de este factor giromagnético hay que ir a teoría de campo pero por ahora asumamos que sabemos cuánto vale lo que queremos ver es cómo es la dinámica por ejemplo de una partícula de spin un medio en un campo magnético constante entonces asumimos que este es el hamiltoniano y supongamos que el campo magnético está en dirección z entonces a ver digo si yo les pregunto cómo es cómo cómo harían para resolver el el estado de mi partícula en cuando la meto en un campo constante como estoy mostrando acá ¿qué harían? a ver díganme alguna idea de cómo harían esto mido h y si me da cero porque son perpendiculares el momento dipolar y el con el campo yo creo que es paralelo o antiparalelo está bien pero digamos el spin el spin cómo es el momento intrínseco cómo es es un vector ¿no? sí que tiene componentes SX SY SZ y el campo bueno tendrá suponete que vos el campo lo escribís en la dirección Z suponés que el campo este B es en la dirección Z ¿ok? entonces ¿cómo va a ser ese Hamiltoniano? ¿cómo es el producto escalar entre un spin o sea SX SY SZ por un campo que solo tengo en dirección constante en dirección Z ¿sólo te queda la parte de Z o no? solo te queda la parte de Z o sea bueno acá escribo simplemente que el mu es eso es gamma por B gamma por S y ahora hago el producto si yo digo que el B está solo en Z y bueno entonces acá me queda que el Hamiltoniano es el SZ entonces ahora y ese Z bueno yo sé la representación matricial ¿no? pero ahora vemos ¿qué quiere decir resolver esto? a ver si si me explican porque ahora a esta altura deberíamos entender esto ¿qué cuando yo digo resolver este problema ¿qué quiere decir resolver esto? yo creo que estoy buscando los valores que puedo obtener de energía si mido no sé bueno pero en mecánica cuántica ¿no? acuérdate de las cosas que vimos ¿qué quiere decir resolver un problema? ¿cómo empezamos? hallar la función de onda quizás hallar el estado en función del tiempo muy bien eso es resolver el problema después una vez que tenés el estado en función del tiempo haz lo que quieras con ese estado porque supuestamente ahí tenés toda la información ¿ok? entonces el punto ahora es encontrar el estado para todo tiempo primera pregunta ¿cómo hago para encontrar el estado para todo tiempo? bueno ¿cómo hago para encontrar el estado para todo tiempo? vamos dígame cosas dígame cosas muy mal así aprendemos todos ¿cómo hago? planteo la ecuación de Schrödinger muy bien la ecuación de Schrödinger estoy buscando la solución a eso que termina siendo un problema de autofunciones muy bien separar digamos separar variables sí pero fíjate que acá es como más simple ¿no? porque a ver vos tenés que resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo ¿ok? pero vos fíjate que acá el hamiltoniano ¿ok? no depende del tiempo o sea acá este acá no hay un potencial porque este problema no tiene un problema pero el hamiltoniano no depende del tiempo entonces en realidad la solución va a ser lo mismo que hicimos antes voy a tener que calcular las energías y en realidad mi solución van a ser mi solución es mi base por E a la I los elementos de mi base por E a la I la energía por T por I sobre H barra con un menos perdón no sé si ahí fui claro ¿ok? o sea el ¿se entendió lo que dije o no se entendió? sí o sea entonces yo tengo tengo que resolver el problema o sea la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo la solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es diagonalizar es calcular las autoenergías es calcular la base del hamiltoniano diagonalizar el hamiltoniano pero el hamiltoniano es este objeto que está acá hay que diagonalizarlo ya está diagonalizado ya está diagonalizado este hamiltoniano es trivial ya está diagonalizado fíjense que este problema es muchísimo más simple que todos los problemas que vimos que separación de variables acá simplemente es mi base está en 2x2 es de dos elementos entonces todos los problemas a lo sumo tengo o sea cualquiera sea el hamiltoniano voy a tener que diagonalizar una matriz de 2x2 si no depende del tiempo si depende del tiempo ya es otro otro cantar pero si no depende del tiempo y bueno acá bueno este es el caso más pavo que hay porque este ya está diagonalizado ¿cuál van a ser las energías? y bueno las energías una va a ser menos gamma B0 H barra sobre 2 y la otra es más gamma B0 H barra sobre 2 esas son las dos energías entonces ¿cómo es la solución de la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo? es bueno estas son las dos energías entonces la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo que es esto lo que quiero resolver es esto es cada autoestado el autoestado por un numerito por un coeficiente por la fase que la energía menos y por la energía por el tiempo se habrá en Schrodinger entonces fíjense que es esto así de simple ¿ok? y todo está escrito en términos de mi base mi base son estos dos elementos son la base de mi spin y eso es lo que lo que es confuso porque no confuso que acá no lo escribo como una función posición todo está escrito en términos de mi base de mi base que son mis dos estados de spin y bueno y ahí tengo ¿no? ahí ya resolví esto es el estado del sistema para todo tiempo pero acá ¿qué falta? ¿qué falta acá? para la solución general la parte espacial pero muy bien muy bien no está muy bien está muy bien no la vamos a tomar en cuenta vamos a suponer que la 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 función espacial no la tomamos en cuenta por ahora después vamos a ver qué quiere decir eso pero lo que te quiero decir a lo que apuntaba es que el A y el B el A y el B ¿cómo los obtengo? y bueno van a depender de la condición inicial ¿ok? o sea el A y el B es la condición inicial a tiempo igual a cero el estado de mi partícula de mi spin es un vector que sabe que no es la condición inicial que no la sé porque no me la dijeron pero es esa digamos ¿ok? entonces perfecto entonces ya tengo digamos si me dan la condición inicial supongamos que la condición inicial es ese A y ese B que me lo dieron ya está tengo el estado del spin de la parte de la parte de spin para todo tiempo lo tengo para todo tiempo ahora la parte espacial no sé no me dijeron nada de la parte espacial entonces vamos a resolver la parte de spin la parte espacial y bueno me tendrán que decir quién es el potencial y ahí tendré que resolver la ecuación de Schrodinger la tengo que resolver aparte y ver y la resuelvo y después hacer el producto como te dije hace un rato la solución va a ser esta va a ser la parte espacial por la parte de spin pero bueno acá no me dicen la parte de spin estoy resolviendo no me dicen la parte espacial estoy resolviendo la parte de spin entonces ahí está supuestamente me dijeron que el estado inicial era SAB entonces ahora uno podría decir por ejemplo qué sé yo podría agarrar y decir bueno pero quiero calcular valores medios de algo ¿de qué podría calcular? ¿qué podría? acá tengo el estado ¿con el estado? bueno yo puedo calcular lo que quiera ¿ok? digo no podemos a ver dale tirame una idea habíamos dicho antes un par de operadores que se llaman con esto como S cuadrado o alguna componente de S buenísimo buenísimo me encantó me encantó lo que me está diciendo porque ahora diría bueno el spin dijimos que era un vector que yo no puedo conocer las tres componentes ¿no? las tres componentes porque no comutan y todo lo que vengo hablando como loco ¿ok? pero yo podría decir bueno ¿no puedo calcular cómo varía el valor medio por ejemplo de SX SY SZ? ¿por qué no calculo? en vez de calcular calculo el valor medio de cada una de las componentes voy a hacer eso ahora como tengo el estado yo puedo calcular lo que quiera entonces voy a hacer eso voy a bueno acá hago simplemente este truquito que digo que fíjense que S A y B ¿no? como el estado tiene que estar normalizado como les decía A cuadrado más B cuadrado tiene que ser uno entonces le pongo S A a S A le pongo ese nombre lo llamo coseno de alfa sobre dos y B seno de alfa sobre dos porque me sirve me viene bien pero simplemente yo lo que sé que es el cuadrado la suma de los cuadrados de esos dos números tiene que ser uno y esos dos lo cumplen y no pierdo generalidad poniéndole ese nombre entonces ese es mi estado de spin escrito de otra manera pero que no cambia en nada ese es el estado de spin y entonces ahora por ejemplo podría calcular el valor medio del spin ¿ok? en función del tiempo ¿no? porque va a ser algo que va a variar en el tiempo ¿y cómo se calcula el valor medio? y bueno y acá está todo el el asunto es muy importante ¿cómo calculaba? ¿cómo aprendimos a calcular el valor medio al principio con esta idea de mecánica de mecánica clásica atrás? ¿se acuerdan que la manera de calcular era la integral de mi función de onda conjugada por mi operador por mi función de onda? ¿se acuerdan? eso integrado esa era la manera ¿se acuerdan de eso? sí bueno acá es lo mismo ¿cómo hago para calcular el valor medio del operador este x? y bueno es mi función de onda que es este vector el operador no sé si ok están viendo el operador y mi función de onda conjugada que acá fíjense que es el es el es el es el operador es el traspuesto conjugado o sea si yo tengo este es un vector este es un vector columna el otro va a ser un vector fila con los elementos conjugados este que está acá ok este es columna y este es fila ok entonces fíjense que simplemente para calcular este valor medio es este es el estado de mi sistema este es el xi es el vector ok columna este es el operador que es la matriz y este es el estado traspuesto que trasponer un vector columna es ponerlo fila y después tengo que conjugar los elementos o sea este lo paso acá y conjugo fíjense que este acá está con i acá está con menos i y este está con menos i acá y acá está con i y entonces fíjense que es un producto de este vector fila por esta matriz de 2 por 2 por este vector columna esta matriz acá es del operador SX que el operador SX ya lo calculamos ok el operador SX lo vimos lo calculamos hace no lo calculamos pero dije esto lo vimos acá perdón no no acá acá calculamos el S más el S menos y después de ahí calculamos el SX que es este otro que está acá entonces fíjense sí dale perdón para transponer un vector no hay transpuesto un vector ¿no? porque vos no cambiaste nada de los ah no no es que nada perdón no me di cuenta nada nada y lo que pasa es que si vos tenés un vector este vector de 2 por 1 ahora el transpuesto es de 1 por 2 y cada uno de los elementos con un cuadro pero lo que quiero que entiendan es que esto que acabo de hacer es lo mismo que hicimos antes con las funciones de onda que era mi función de onda conjugada mi operador mi función de onda integrado esto es lo mismo pero más simple porque son matrices y vectores esto es en un espacio de Hilbert finito ¿ok? es mucho más simple y bueno entonces tengo que hacer este producto este producto de esto esto me da un número ¿ok? porque si hago este producto de esta matriz por este vector me da otro vector y este vector por este vector columna este vector fila por este vector columna me da un número ¿ok? en este caso va a ser una función del tiempo y entonces acá fíjense que acabo de calcular el valor medio de bueno del spin de la componente del spin en la dirección X ¿ok? y lo mismo puedo hacer ¿cómo? no, no, perdón continúa después después pregunto gracias y lo mismo puedo hacer para la componente Y o sea el valor medio ¿ok? para la componente Y que es este mismo cálculo que simplemente para la componente Y perdón que hay que hacer para la componente Y tengo que cambiar esta matriz que está acá por la matriz de SI te voy a hacer la misma cuenta pero acá te voy a poner la de SI que la matriz de SI tiene en vez de un 1 acá tiene un Y y en vez de un 1 acá tiene un menos Y ¿ok? porque tiene que ser este operador tiene que ser hermítico ¿ok? entonces si acá hay un Y acá tiene que haber un menos Y entonces la de SI si hacen eso obtienen esto que está acá ¿ok? y lo mismo lo mismo para el SX que el SX es más simple porque el SX tiene un 1 acá y un menos 1 acá y entonces acá tienen los las componentes las componentes medias el valor medio de cada una de las componentes del spin ¿ok? y son esas tres funciones que es lo que se llama la precesión del Armour que el valor medio del vector va a rotar alrededor del eje Z que es donde está esto es como lo hace como si fuese clásico ¿no? el valor medio se comporta como el clásico que es el valor medio del spin es un vectorcito que va rotando alrededor del eje Z ¿ok? 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 que son estos bueno estas componentes se ve ahí entienden por qué le puse la condición inicial le puse este alfa acá entonces lo puedo graficar de esta manera ¿no? donde este es alfa ¿ok? bueno y este entonces el vector el valor medio del spin va rotando alrededor del eje Z y ahí pasamos a lo que se llama el experimento del Stengerland ¿ok? que es un poco lo que me estaba me estaba preguntando ¿cómo hago para medir el spin? ¿cómo hago? o sea esta fue una discusión porque acá que que el que el el momento este intrínseco de las partículas esté cuantizado esa es una cosa claramente cuántica ¿ok? y que y que bueno que la pregunta es ¿cómo mido esto? y esto es el famoso experimento de Stengerland ¿ok? el experimento de Stengerland es es el siguiente yo agarro partículas ¿ok? las voy a hacer incidir sobre una sobre o sea las mando con una velocidad y las hago incidir por un tiempo en un campo magnético pero que no es constante el campo magnético ¿ok? el campo magnético no es constante sino que tiene una componente que varía que varía bueno que no es no es como este que vimos acá no es lo que acabamos de resolver donde el campo es constante acá el campo varía ahora vamos a ver cómo ¿ok? va a variar en esta dirección voy a voy a hacer un campo magnético que varíe levemente en la dirección Z esta es la dirección Z ¿ok? hay un gradiente de campo magnético en esta dirección ¿está? entonces bueno si 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 hay un campo magnético que varía eso eso va a producir una fuerza que es de el gradiente del campo del momento magnético por el campo magnético ¿ok? esto de nuevo esto lo pueden ver en el Griffith se calcula igual o sea acá acuérdense que lo que generaba energía en el campo de un caso en un campo magnético constante era un torque lo que provocaba acá produce una fuerza ¿ok? que viene de este de este gradiente entonces este va a ser el campo ¿ok? fíjense que el campo lo que hago el campo que estoy metiendo acá o sea meto un imán y va a ser un campo que es fuerte en dirección Z pero tiene una pequeña variación ¿ok? que varía en función de Z ¿ok? si este término si esta variación en Z si esta variación en X no está si estos términos no están esta fuerza es cero y estoy en el caso anterior ¿ok? donde lo único que produce es un torque pero acá tengo un campo que varía solo en Z pero ustedes pueden decir bueno pero acá estás metiendo una variación en X también me están escuchando ahí porque me dice conexión internet inestable ¿están ahí? hola ¿se me escucha? hola ¿se corta? ¿se corta? ¿me están escuchando o no? ahí ok bueno déjenme salir de acá bueno entonces sigo si ven que se corta me apareció un cartel que decía conexión inestable esta acá ustedes me podrían decir bueno pero ¿por qué no metes no metes solo una variación de campo en Z y también metes en X ok eso ¿alguien se le ocurre la respuesta? si yo digo que quiero un campo que varíe en Z que varíe levemente en Z quiero meter una componente en Z ¿por qué también le meto una componente en X? y bueno porque acuérdense que una de las propiedades de Maxwell de las ecuaciones de Maxwell es que la divergencia de B tiene que ser cero entonces no puedo meter esta componente sola ok si meto esta componente va aparejada con esta ok para que la divergencia del campo de B sea cero ok entonces no puedo meter solo esta parte ¿está? bueno no profe sí ¿por qué vos tenés ahí el mu que es un vector? o sea el mu es la el mu es lo mismo que antes el mu es el factor giromagnético por el momento es lo mismo que antes ok bueno entonces lo que les estaba diciendo es que bueno esta parte viene de la de que la divergencia de B tiene tiene que ser cero entonces si meto esta parte si si meto un campo que varíe levemente en la dirección Z bueno tiene que aparecer un campo en X y eso quiere decir que va a aparecer una fuerza en X y una fuerza en Z ok y esa fuerza fíjese que va a depender de el el spin ¿no? del del momento del sí del momento angular del del spin bueno ahora vamos a entonces vamos a resolver este problema para resolver este problema voy a hacer la siguiente aproximación ok voy a hacer esta aproximación voy a fíjense que entonces tengo una fuerza en dos direcciones tengo una una fuerza en esta dirección en la dirección Z pero también tengo una dirección en X ¿está? vamos a resolver el problema vamos a resolver el problema tomando en cuenta solamente la fuerza en dirección Z y queda la pregunta abierta que ahora al final les voy a decir alguna cosa sobre qué pasa con la otra componente ok pero por ahora a mí no me gusta el argumento que pone el libro por ahora hagamos supongamos que esta parte en X no está perdón y y después charlamos un poquito sobre esa esa aproximación entonces bueno si yo tiro esta parte en 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 X bueno tengo una fuerza en dirección Z en dirección Z ¿no? es esta fuerza en Z y entonces fíjense que yo puedo pensar este problema si yo me muevo si yo pienso que mi partícula va con una velocidad constante y me y considero me 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 paro en un sistema de referencia que sigue a mi que está sobre mi partícula fíjense qué es lo que le pasa a mi partícula una vez que mi partícula entra o sea cuando cuando viene andando acá el hamiltoniano de mi partícula si estoy subido sobre sobre el voy a la velocidad de la partícula el hamiltoniano es cero porque no hay ninguna ninguna interacción cuando entro acá ¿qué aparece? y bueno ahí aparece un hamiltoniano aparece que justamente este ese z por este este campo ¿ok? que es la componente porque es lo que sale perdón es lo que sale de acá ¿no? es esta componente que sale de acá fíjense que el el hamiltoniano es esto que está acá adentro es lo mismo que antes es mu por b ¿ok? y si hago mu si hago si hago mu que es es proporcional a s por esto y no tomo en cuenta la parte en x y bueno me queda ese hamiltoniano que está acá ¿ok? entonces este hamiltoniano actúa sobre ese sobre sobre el tiempo que mi partícula está allá está está acá adentro y después vuelve a ser cero después de un tiempo t que es el tiempo que la partícula pasa dentro de mi magneto y después vale cero ¿ok? entonces bueno ¿cómo resuelvo este problema? ¿qué les parece? no lo puedo analizar en tres tramos digamos en cada tramo cuando un hamiltoniano sí bueno este 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 simplemente es la condición inicial o sea este lo que me da es que bueno inicialmente el estado de mi partícula yo voy a considerar solamente el spin y bueno el spin va a ser un estado inicial que es a por el el más más b por el menos ese es el tiempo cero esto es lo que me da inicialmente ¿ok? entonces después ¿qué tengo? este hamiltoniano que actúa sobre un tiempo ¿y cómo hago para resolver el hamiltoniano? ¿cómo hago para resolver? bueno tengo que resolver la dinámica hasta ese tiempo ¿ok? ese tiempo t ¿y cómo hago para resolver la dinámica con este hamiltoniano? y es la misma historia que antes tengo el estado inicial y tengo que calcular los autovalores de este hamiltoniano que se va a hacer las energías y con eso tengo un estado para todo tiempo y lo evalúo al tiempo final que esté así de simple entonces ¿cuál va a ser el hamiltoniano? y bueno fíjate que el hamiltoniano esencialmente esto es algo constante o sea esto es esto es una constante y este es la matriz de SZ ¿no? que es y ya sé cuáles van a ser los autovalores ya directamente el SZ tiene uno y menos uno en la diagonal entonces ¿cuál van a ser los autovalores de este hamiltoniano? y bueno van a ser esto que está acá va a ser menos este objeto una energía y más este objeto la otra energía perdón ¿por qué la posición o la X digamos es para T menor a cero? no entendí no entendí la pregunta ¿por qué el X de T dice para X para T menor a cero? no porque este es el estado inicial o sea vos pensás que tu parte tu spin tu spin entra yo me estoy moviendo en el sistema de referencia del spin me estoy moviendo en el spin la parte de spin de mi partícula y bueno tiene un estado inicial que es algo que no cambia mientras se va moviendo porque el hamiltoniano es cero y una vez que entraste empezó a cambiar y tiene estos dos valores de energía ¿ok? entonces ¿cómo es la evolución? y bueno la evolución es esa ¿no? o sea es el A por el autoestado por el E a la menos I una de las energías por T sobre H barra y el otro por el menos I por la otra energía por T sobre H barra ¿ok? este es el estado para todo tiempo desde tiempo cero cuando prendí cuando entré en el en el magneto este esto vale hasta que salí del magneto una vez que salí del magneto este tiempo T va a ser este T final y ahí va a quedar el estado ¿ok? ¿está? ¿eso me seguís? ¿se entiende? sí, sí bueno entonces esto es lo último que escribí pero acá lo volví a copiar para que para que se entienda entonces fíjate que puedo escribir o sea las energías acuérdense que las energías me quedan esto ¿no? tienen una parte que es B0 con el gamma y después tiene otra parte que depende de Z ¿ok? entonces la voy a separar en dos o sea voy a escribir por un lado esta parte o sea donde meto el B0 acá lo calculo a tiempo final ¿no? después de que terminó después de que salió del magneto entonces el tiempo lo evalúo en el tiempo final y bueno me queda esto ¿está? pero puedo dividir la parte la parte temporal la parte esta parte la puedo dividir en dos partes la que estaba el Z y la parte que estaba que estaba el campo B0 ahora bien fíjate que acá entonces hay una parte temporal hay una parte digo de la función que depende de este Z y si yo lo miro esto con un poco de cariño y si ustedes se acuerdan que las funciones ¿no? las funciones de onda de momento ¿se acuerdan que tenían esta pinta? ¿no? ¿se acuerdan que las funciones de onda tenían eran y el momento por la coordenada de posición dividido h barra esta era la pinta de un autoestado del operador momento entonces fíjense que esto acá esta parte fíjense que es un autoestado porque fíjate acá está Z entonces acá está Z esto vendría a ser el momento asociado o sea como el PZ y entonces y este fíjense que aparecería menos PZ entonces fíjense que estas dos o sea esta función que corresponde a la parte de spin el más tiene un un momento ok positivo y esta tiene un tiene una parte de momento negativo y eso es lo que produce que mis dos haces salgan con dos momentos separados y se separen el el que tiene perdón el que tiene spin up va a salir para arriba con un momento en Z positivo y el que tiene spin down va a salir con un momento negativo y entonces cuando mandaban el AS cuando mandaban el AS cuando Stenger le hicieron el experimento bueno si si la partícula si cada partícula tenía un momento intrínseco lo que ellos esperaban es que bueno haciendo estas cuentas que hubiese un conjunto continuo de valores ok debido al momento al al momento angular que si es clásicamente era un continuo pero como acá tiene dos valores esto se divide en dos marcas esto da dos esto le da dos haces ok y esta es la manera de medir ok de ver que mis partículas tienen dos posibles o sea por ejemplo si uno lo hace con electrones el spin del electrón es un medio y se van a dividir en dos haces ok no en una mancha continua que era lo que esperaban y ahí es que bueno es que fue revolucionario ¿no? en este experimento que fue creo en 1920 bueno esto esta es la manera no es que sea la manera más eficiente pero es una manera de medir el spin de las partículas eh profe una cosita si ten en cuenta que esa parte del experimento no está subida a la página si después podés subirlo no tenés razón eso les iba cuando empecé este cambio lo hice les iba a decir que me hagan acordar si ahora termino de la clase y cambio la clase cambio lo que está subido pero si me llevo a olvidar si ustedes ven que 8 o 9 de la noche no lo hice me mandan un mail ¿está? porque por si me olvido bueno vamos con partículas idénticas vamos con el último tema de la materia y me fui completamente de pista falta este son las seis y media bueno partículas idénticas bueno ahora me interesa describir hasta ahora describí el movimiento de una partícula ¿no? entonces digo bueno ¿qué pasa si quiero describir el movimiento vamos a suponer el caso de dos partículas ok entonces bueno acá clásicamente tengo el movimiento bueno acá estoy describiendo la trayectoria de dos partículas ahora van a ver qué sentido tiene este dibujito pero bueno de nuevo si ahora tengo más partículas que una y bueno tendré que escribir la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo para dos partículas es decir ahora mi función de onda va a depender de la posición de la partícula 1 y de la posición de la partícula 2 y del tiempo obviamente y bueno todo el asunto va a estar escribir la ecuación de Schrodinger dependiente del tiempo pero acá obviamente que el Hamiltoniano y el potencial no van a depender solamente de 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 una partícula ok de la posición y del momento de una partícula sino que va a depender de la posición de las dos partículas y del momento de las dos partículas o sea el momento de la partícula 1 y el momento de la partícula 2 o sea acá sería P1 al cuadrado y P2 al cuadrado pero ahora P es P1 X al cuadrado más P2 X al cuadrado y ahí simplemente el P lo pasó por la pasa a la derivada que es lo que ya hicimos ok entonces nada acá estoy escribiendo esto es simplemente pasar todo a escribir una coordenada más que ustedes lo saben ahora digo este objeto el sentido es que si le tomo el módulo al cuadrado y lo multiplico con los diferenciales esto es la probabilidad de encontrar a la partícula 1 en un diferencial alrededor de R1 un diferencial de R1 en un volumen alrededor de R1 y lo mismo de R2 ok esta es la probabilidad de encontrar la partícula lo de siempre y la otra cosa que tenemos que pedir es que si integro en todo el espacio tiene que ser 1 tiene que estar normalizado acá no hay nada nada raro ok después si quiero resolver un problema en un potencial independiente del tiempo y bueno va a ser lo mismo que antes digo bueno hago separación de variable digo la función de onda como el potencial no depende este potencial si este potencial no depende del tiempo y bueno digo que la función de onda de R1 R2 y T es la parte espacial por la parte temporal y voy a tener que resolver simplemente la ecuación de Schrodinger independiente del tiempo ok y listo y no hay ningún problema hasta ahí está todo bien ¿no? es simplemente pasar de una partícula a dos simplemente diciendo bueno en vez de tener la coordenada de una partícula tengo la coordenada de la otra partícula si tengo más partículas son más coordenadas pero ahora uno se dice bueno vamos a escribir el estado de una partícula ¿no? de un sistema de dos partículas y entonces digo bueno el estado de una partícula por ejemplo quiero escribir este estado que digo voy a tener a la partícula 1 en el estado A y a la partícula 2 acá está mal en el estado B donde el estado es alguna función ¿no? en algún estado ¿entienden lo que quiero decir? por ejemplo si tengo dos partículas en un oscilador armónico y bueno no sé la partícula 1 está en el estado 3 del oscilador armónico y la partícula 2 está en el estado 50 del oscilador armónico es el por ponerle un label al estado simplemente digo la partícula 1 está en un estado y la partícula 2 está en otro estado pero acá hay un problema ¿ok? porque yo no puedo decir la mecánica cuántica no me permite distinguir a la partícula 1 de la partícula 2 porque justamente yo empecé diciendo las partículas tengo un sistema de partículas idénticas son partículas indistinguibles ¿ok? no hay nada que pueda hacer para saber cuál es cuál son iguales entonces ustedes me pueden decir bueno pero en mecánica clásica pasa lo mismo no porque en mecánica clásica yo con la trayectoria ya está la trayectoria me las distingue ¿ok? la trayectoria por eso acá están pintadas acá la partícula si yo sé la condición inicial de la 1 y la de la 2 ya eso dar la condición inicial es como pintarlas y ya son distinguibles ¿ok? en cambio en mecánica cuántica no puedo hacer eso entonces un estado así no 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 puedo no puedo distinguir a a cada partícula entonces este estado no es posible y ahí vienen los fermiones y los bosones entonces lo que me puede lo máximo que me puede decir la mecánica cuántica son estados de esta pinta fíjense un estado este estado fíjense que pongo a la partícula 1 en el estado A y la partícula 2 en el estado B y este que está acá pongo a la partícula 1 en el B y a la partícula 2 en el A y un estado de esta pinta es lo máximo que me puede decir la mecánica cuántica es tengo una partícula en el estado A y tengo otra en el estado B o sea la partícula en la mecánica cuántica no me puede decir la partícula 1 está en el estado A y la partícula 2 en el estado B porque no las puedo labiliar entonces esto es lo que me puede decir la mecánica cuántica que es estos estados o estados donde tengo una partícula lo máximo que puedo decir es una partícula en el estado A y otra y otra en el estado B y esto este estado bueno acá hay un más menos o sea tengo la libertad de poner más menos y este más menos depende si pongo más las partículas que cumplen eso se llaman bosones y si si pongo el menos se llaman fermiones eso tiene que ver con la simetría de esta función ahora vamos a ver un poco más no mucho más la característica que tienen estas partículas que se llaman bosones es que el spin tiene que ser entero o sea los bosones son partículas que tienen spin entero y los fermiones que la función tiene un menos las partículas tienen spin semientero por ejemplo los electrones los protones ok y acá ven por ejemplo el principio de exclusión de Pauli si yo digo si yo tengo el caso con el menos si yo tengo dos fermiones ok donde va con el menos y digo a los dos lo pongo en el mismo estado ok si el estado que los pongo es el mismo fíjense si este es A y este es A y le pongo menos esto es cero entonces el principio de exclusión de Pauli es que no puedo meter dos fermiones en el mismo estado ok bueno esto lo vamos a pasar por alto porque no nos va a dar tiempo el operador de intercambio pero no tiene mucho sentido veamos lo último que es fuerzas de intercambio hagamos el siguiente cálculo que es agarremos dos partículas ok de en una dimensión y veamos si las partículas son distinguibles la función de onda va a ser el producto esto es lo que dijimos que mecánica cuántica no podía supongamos que las partículas son distinguibles entonces si las partículas son distinguibles si las puedo poner en un estado así ahora si las partículas son indistinguibles si las partículas son bosones van a estar en un estado como este o sea donde tengo dos partículas una en el estado A y una en el estado B y son bosones por eso va al más y si las partículas son fermiones bueno va al menos y acá tengo una partícula en el estado A y la otra en el estado B ok se entiende y a mí no me quedó claro algo de más arriba cuando definiste esas si más y menos ahí para el caso de los fermiones si son acá partículas idénticas ¿por qué no da cero cuando se restan esas dos funciones? porque vos las podés poner en estado diferente o sea el estado es lo que te decía si yo yo te digo yo agarro un oscilador armónico y meto una partícula en el estado 5 del oscilador armónico y otra partícula en el estado 6 del oscilador armónico mi función de onda va a ser lo que me va a decir la mecánica cuántica es tengo una partícula en el estado 5 del oscilador armónico y otra en el estado 6 no es tengo la partícula 1 en el estado 5 y la partícula 2 en el estado 6 pero este A y B son distintos digo son dos estados distintos no sé si se ve sí a ver ahí responden algo más Lucas respondió algo extra por el chat o sea son dos bueno yo estoy poniendo cada partícula el estado este este estado fi es distinto no puede ser cero esto porque si aparece el menos acá pero este estado A y este estado B son distintos no puede ser cero esto porque fíjate que el R1 y el R2 son distintos o sea no sé si si eso aclara sí sí está mejor gracias necesariamente tienes que estar en diferentes estados si son fermiones sí si yo tengo un par un par de fermiones tienen que estar en distinto estado exacto y el principio de exclusión de Pauli es justamente eso sí 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 perdón entonces ¿cómo sería el principio de exclusión? si están en el mismo estado ¿qué pasa? no que si vos agarrás si yo agarro dos partículas ¿ok? agarro dos partículas y las quiero meter en el mismo estado las meto en el mismo estado o sea el A y el B son el mismo fíjate que cuando va al menos ahí sí esto vale cero entonces la función de onda si yo agarro dos fermiones y los pongo en el mismo estado la función de onda es cero no puedo poner dos fermiones en el mismo estado eso es el principio de exclusión de Pauli o sea el A y el B tienen que ser este A este estado A y este estado B tienen que ser distintos claro entonces perdón yo no entiendo por qué es necesario hacer esa suma o resta porque no puedo agarrar y hacer la multiplicación de dos estados a ver si entiendo la pregunta ¿por qué al principio de todo dijiste yo no puedo agarrar y decir mi función va a ser eso decís que eso no puede ser y no porque esto esto te está diciendo esto que está diciendo acá yo estoy diciendo la partícula 1 está en el estado A y la partícula 2 está en el estado B pero vos no podés distinguir la partícula 1 de la partícula 2 ¿por qué no puedo distinguir la partícula 1 de la partícula 2? porque la mecánica cuántica no hay ninguna propiedad que las pueda distinguir son indistinguibles justamente nosotros estamos estudiando partículas que son indistinguibles o sea yo no tengo manera de labelear o sea vos en mecánica vos agarrás tenés dos partículas ¿no? ¿por qué hice este gráfico? yo en mecánica clásica las puedo pintar entre comillas ¿ok? la condición inicial es como una manera de pintarlas ¿ok? una partícula la pinto las partículas en mecánica clásica siempre son distinguibles porque vos las pintás esta es la 1 va por acá y la 2 va por acá pero en mecánica cuántica no existe el concepto de trayectoria ¿entendés? no puedo decir tengo una acá y otra acá no hay trayectoria entonces no hay no tengo manera de distinguirla entonces me parece que me había perdido el detalle que estábamos hablando de partículas indistinguibles pensé que podíamos saber cuál era no sé pensé que era no sé un protón y un electrón por ejemplo no bueno ahí sí no ahí no hay ningún problema no claro y ahí es esto ahí tenés M1 y M2 y ahí son distinguibles y ahí no tenés ningún problema ahí claro ahí no hay ningún problema pero estamos digamos en partículas distinguibles por eso digo es verdad que capaz que fui un poco confuso empecé vamos a hablar de partículas idénticas pero lo primero que hice fue escribir la mecánica cuántica para dos partículas todo esto es general y acá dije bueno agarremos escribamos el estado para dos partículas acá dije bueno pero si son distinguibles si son indistinguibles esto no funciona y acá es que empecé bueno perdón por capaz que por él bueno entonces lo que quiero ver es lo siguiente o sea estas son digo si yo tengo en una dimensión tengo dos partículas en una dimensión que están en un estado A una partícula y un estado B otra partícula bueno estas son las tres posibilidades si las partículas son distinguibles esta es mi función de onda si las partículas son bosones esta es mi función de onda y si las partículas son fermiones esta es mi función de onda ¿está? o sea de nuevo tengo dos partículas en una dimensión en estado A y en estado B bueno hasta acá entienden esto es lo que vimos hasta ahora entonces lo que quiero calcular la separación media de las dos partículas ¿ok? vamos a calcular la separación media la separación media es la separación de las dos partículas es X1 menos X2 ¿ok? pero bueno es el valor medio el valor medio de X1 menos 2 X2 al cuadrado ¿ok? ese es el cuadrado de la separación media ¿ok? esto me siguen o sea dado el estado quiero calcular el valor medio de este operador ¿ok? que es el la separación al cuadrado de las dos partículas ¿está? ¿alguna pregunta ahí? no bueno entonces nada este elevo al cuadrado acá ¿no? o sea este cuadrado me queda X1 al cuadrado más X2 al cuadrado y 2X1 por X2 y llego a esta esta ecuación que está acá ¿ok? o sea hago el ego acá adentro y después meto el valor medio ¿ok? el valor medio acuérdense que es la integral de la función de onda el operador la función de onda y llego a esto que está acá bueno entonces ahora todo lo que vamos a hacer nosotros en realidad lo voy a hacer rápido porque es una cuenta media trivial pero van a ver que es una cosa importante voy a calcular esto que está acá estos tres términos pero para estas tres funciones distintas o sea quiero ver si hay alguna diferencia entre la separación media de las dos partículas ¿ok? fíjense que es un problema en una dimensión ¿no? la separación media es simplemente es el valor medio de la la diferencia de la única coordenada que tienen ¿ok? bueno quiero calcular esto para estas tres posibilidades o sea para partículas distinguibles fermiones bosones y fermiones si las partículas son distinguibles bueno la función de onda es ese objeto que está acá dijimos entonces el este x1 al cuadrado y bueno fíjense que es lo de siempre ¿no? para calcular un valor medio bueno para calcular un valor medio es mi función es mi función de onda conjugada mi operador mi función de onda sin conjugar y bueno se hace en esa cuenta la parte que corresponde a la partícula 2 acá no juega ningún papel porque fíjense que todo esto digamos el valor medio que estoy calculando es del operador x1 entonces esta parte no juega ningún papel y esta integral es simple porque tiene que ser 1 entonces esta integral es 1 y bueno y este es este valor medio que lo llamo el x el valor medio de x en el estado a ¿ok? bueno lo mismo hago cuando calculo para la partícula 2 ¿ok? que simplemente para la partícula 2 está en el estado b y bueno va a ser el valor medio de x2 en el estado b ¿ok? y ahora me falta digamos yo tengo que calcular estos tres términos ¿ok? este lo calculé este lo calculé ahora tengo que calcular este y bueno este es el tercer el término fíjense que estoy metiendo esta función y fíjense que puedo dividir la la función la integral va a haber una parte que solo depende de x1 y una parte que solo depende de x2 y esta parte que depende de x1 y bueno es el valor medio de x1 de x en el estado a y este es el valor medio de x en el estado b y bueno y ahí llego a eso ¿no? o sea dada la función de onda en el estado a y en el estado b bueno esta separación media va a ser estos tres términos ¿ok? donde este es de nuevo es el valor medio de x cuadrado en el estado a este es el valor medio de x cuadrado en el estado b y este es el producto de los valores medios en a y en b ¿está? bien hagamos lo mismo para si las partículas son distinguibles si las partículas son distinguibles la cosa es más compleja porque ahora mi función de onda tiene estos dos dos términos y entonces cuando cuando tengo que hacer perdón ¿puede ser que pusiste distinguibles las dos veces? acá ah no ah en la si ah lo estás mirando si eso lo corregí eso lo corregí eso me di cuenta que lo había puesto mal pero eso ¿no lo volví a subir bien? o sea ¿ahora está así? ¿estaba con distinguibles? no no me di cuenta lo subí lo agente de la clase vas a ver está bien no no pero yo lo subí hace un par de días pensé que lo había corregido pero bueno bueno igual después lo voy a corregir porque voy a subir con estas cosas nuevas bueno entonces nada fíjense que de nuevo lo que tengo que hacer esta cuenta que tengo que agarrar x1 mi función mi función conjugada y ahí mi función tiene dos términos entonces fíjense que me aparecen todos estos términos ok bueno si hago todos estos términos tengo que hacer cada uno de estos términos van a ver que hay muchos que se van etcétera etcétera hacen esta cuenta que es simple y me va a quedar un medio de x cuadrado el valor medio de x cuadrado en el estado A más el valor medio de x cuadrado en el estado B eso para el x1 cuadrado y si lo mismo para el x2 o sea es un medio ok bueno perfecto entonces ahora viene el punto cúlmine que es el x1 por el x2 tengo que hacer estos de nuevo van a quedar todos estos términos porque de nuevo lo que yo estoy calculando es el operador la función la función conjugada y entonces como cada función tiene dos términos son dos términos multiplicados por el operador dos términos entonces me quedan cuatro términos son estos cuatro términos que están acá ok y bueno si hacen estos cuatro términos me queda esto que está acá me queda el valor medio de x en el estado A el valor medio de x en el estado B más menos este x en el estado AB que es esto que está acá es este término que está acá que es esto que está acá ok que es xU es el x1 y la función evaluada en x1 y la función en x2 y es lo mismo ¿no? bueno con esto que está acá fíjense que este x1 por x2 me aparece un término nuevo que es justamente esta parte de acá porque en la parte cuando las partículas eran distinguibles me aparecía esto que está solo esto que estaba acá entonces ahora ah de nuevo este x en el estado B es evaluar es hacer el valor medio del operador x donde la función fí está en el estado A y la función fí la otra está en el estado B ok bueno entonces si junto esos tres términos finalmente para los bosones y para los fermiones la separación media me queda el valor medio de x cuadrado en el estado A más el valor medio de x cuadrado en el estado B menos dos veces el valor medio en el estado A hola 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 Hola. No escucho, a ver, espérenme. Hola. 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 Es increíble, o sea, ahora se demostró. 7 menos 5, exacto, me corta esta porquería de... Debe ser que se reinicie algo. Bueno, perdón, ¿eh? A ver, vamos a compartir... ¿Están conspirando contra vos, Diego? Quieren parar tus clases, no quieren que les enseñes. No, pero es que ahora tengo que llamar, ahora está claro. Que es hasta ahora. Debe ser que se reinicie algo, ¿no? Que debe haber algún equipo este de Arnett que se reinicie a las 7 menos 5. O hace algo, no entiendo. No entiendo por qué no lo hace a las 5 de la mañana. Es ridículo. Bueno. Estamos, ¿no? Bueno, entonces lo que aparece, si las partículas son fermiones o son bosones, en esta separación media aparece un término nuevo, que es este que está acá, que, entonces, la separación media va a ser como la de las partículas distinguibles, más este término nuevo que es el que se llama el término de intercambio. O sea, de nuevo, si las partículas son indistinguibles, el valor medio de su separación, si son fermiones, que es con el menos, fíjense que aparece un término, el más acá, aparece un término cuadrático, es decir, los fermiones están más separados en valor medio. Y si son, respecto de si fuesen distinguibles, y si están, si son bosones, aparece un término negativo, un término positivo, pero con un signo menos, están más cerca. Eso es lo que se llama, perdón, esto es lo que se llama la interacción, la fuerza de intercambio. O sea, aparece en la separación media, si son fermiones, están más separados, y si son bosones, están más cerca, que si fuesen partículas distinguibles. Y eso es lo que se llama fuerzas de intercambio. Es una fuerza, entre comillas, es una fuerza que aparece por el hecho de ser partículas indistinguibles. Bueno, déjenme dejar de grabar porque ya esto siguió y vamos a las preguntas.